Estudiantes de arriba se permite ilusiones, ojo con Sarulite, atención, el centro, el cabezazo, gol, el chavo, gol, 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 sí, del pinche del chavo, el chavo, es Leandro de Sábato. El hombre de Caperata apareció para meter la cabeza, sí, cómo no lo van a festejar, los pinchas, está ganando el equipo de La Plata, señores, se termina la primera parte, el chavo de Sábato dice, estudiante tiene uno, que Godoy Cruz de Mendoza por ahora no tiene. Un puente aéreo recurrente en la historia reciente, estudiantes, desde el tiro libre, la pegada precisa de Verón, en el otro sector, el siempre atento de Sábato para cabecear, para ganar, en este caso lo perdieron, increíblemente en la marca, después tuvo que poner la cabeza el chavo de Sábato, dos históricos del pinche, lo ponen a ganar al conjunto de Martín Zuccarelli, para invitarlos a otro segundo tiempo, porque ha pegado en el momento exacto el pinche, que había sufrido algunas contras, de Sábato, dos históricos del pinche, lo ponen a ganar al conjunto de Martín Zuccarelli, para ganar al conjunto de Martín Zuccarelli, para ganar al conjunto de Martín Zuccarelli, para ganar al conjunto de Martín Zuccarelli. Gracias. Gracias.